Hello my friends, bienvenidos. Hoy les voy a hablar sobre una aplicación llamada Elsa Speak que es lo mejor que he encontrado hasta ahorita para practicar y pronunciar su inglés. Muchas personas tienen miedo de practicar o de pronunciar su inglés en frente de otras porque piensan que no les van a entender. ¿Y qué creen? A través de esta aplicación ustedes podrán practicar y estar completamente seguros de que su inglés será 100% comprensible. Vamos a estas lecciones a prueba que tenemos aquí en la versión gratuita. Tenemos ejercicios de Pronunciation, Intonation, Listening, Word Stress, Conversation y Video Conversation. Algunas de estas, de hecho todas, son versión gratuita pero se hacen más extensivos los ejercicios cuando contratas la versión Pro. Vamos a ver lo que es Pronunciation. Tenemos aquí algunas lecciones, tenemos bloqueadas. Vamos a ver la versión gratuita. ¿Hem a ver, familia? Welcome, press the speakerphone icon to hear me speak. Mom. Your turn, press the microphone icon and then speak the phrase. Mom. This is my mom. This is my mom. Mom. MADROS MADROS GOING ON VACATION I SERIOUSLY NEED A VACATION ME TOO, IS THERE SOME PLACE YOU HAVE IN MIND? ME TOO, IS THERE SOME PLACE YOU HAVE IN MIND? 84% Si no estoy conforme con la puntuación que me ha dado el CESPIC, ¿puedo repetir la frase? Me too, is there some place you have in mind? 87 Vamos a ver otra Me too, is there some place you have in mind? 85, bueno Somewhere warm with beaches, any recommendations? Thailand has a lot of nice islands and it can be affordable too También tenemos ejercicios de word stress Ya saben que en inglés hay sílabas que se deben pronunciar más fuertes que otras Y aquí las tenemos Familiar Familiar Okay Schedule Mutual Mutual Bien, bien, bien Together Together Surprise Surprise Muy bien Y me dice que soy un pro Y aquí me da un resumen de las palabras pronunciadas y me dice que mi puntuación fue de 100% Okay Vamos a hacer un video de conversación, a ver cómo nos va aquí Si no tenemos conocimiento de la pronunciación, podemos escucharla primero My country has a lot of famous historic sites I think people in my country generally consider them to be important Some people probably don't care about them much, but a lot of people do My country has a lot of famous historic sites I think people in my country generally consider them to be important Some people probably don't care about them much, but a lot of people do Incluso si queremos dar mejor puntuación, ¿lo podemos repetir? A través de esta app lo que más me gusta es que nos evalúa las diferentes habilidades Por ejemplo, en pronunciación tengo un 92%, fluidez 86%, entonación 93%, acentuación 98% y escucha 93% Y estoy evaluado en un 92% mi nivel Bien, otra de las cosas que más me gusta de aquí es que tenemos muchísimos temas Por ejemplo, tenemos linking sounds, yo ya llevo un 20% También nos ayuda a conocer los sonidos o a reconocer los sonidos en palabras que son muy complicadas Esta Muy bien Nota la diferencia Algo de lo que es muy importante es practicar la entonación A big success Vamos a ver aquí Se trata de pronunciar de acuerdo a como están más resaltadas las letras aquí o los sonidos I'm happy to hear that Muy bien It depends what they say It depends what they say Muy bien Estas características solamente aparecen en la versión pro Por ejemplo, por ejemplo, me aparecen los símbolos fonéticos de acuerdo al IPA Y me aparecen las traducciones I'm pretty good How about you? 98% Bien Si hay alguna palabra que no la pronuncio bien o que no me la marca bien Por ejemplo, long Vamos a ver Le doy click aquí y me dice que la estoy pronunciando en un 74% correcta Normalmente el sonido No incluye un sonido Aunque puede haber una G en la palabra O sea que no se pronuncia la G en este sonido Long Simplemente long No digas long Nada más long También tenemos la opción de practicar los linking sounds Yo ya les había hecho un video Linking sounds es cuando se une una palabra con otra Los sonidos Pero vamos a darle en avanzado Porque yo soy avanzado Some of Some of Your turn Press the microphone icon And then speak the phrase Some of Excelente Some of them are here Some of them are here Wow, 99% Please come in Please come in 99% If I If I I'll stop by if I can I'll stop by if I can 93% Estas son las características premium que les había dicho Como son todos los símbolos fonéticos por IPA Que nos ayudan a saber cómo se pronuncia Más la traducción al español Historic sites Historic sites 96% Muy bien Podemos ponerle por ejemplo en visited Porque me salió mal Aquí está Si se fijan Dice que lo pronuncié en un 93% Vamos a darle click aquí en la orejita para escucharme cómo salí Visited 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 Dice que pronuncié todo excelente solamente la I Pronuncia esta I con un sonido I corto y rápido Los labios no se mueven No estires los labios O de lo contrario harás el sonido I I O sea, solamente así I I I Y no I Bien, pronuncié todo menos esa Por eso me dice que fue un 93% Goodbye 99 Party 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 Ok Me da la traducción Y me dice cómo se debe de pronunciar Different Y si no lo alcanzo a escuchar, lo puedo repetir Different Favorite 99 Y ya Y aquí ya me evaluó todo Muy bien Y así es como funciona Elsa Speak Y también pueden usar la versión Pro La versión Pro tiene todas esas características que les he mostrado en la parte final del video Y la verdad vale la pena Porque una vez que usted aprendes a pronunciar Tú te das cuenta de que puedes hablar inglés y que puedes externarlo en cualquier momento Mis amigos de Elsa Speak les van a hacer un descuento a todos aquellos que quieran adquirir esta aplicación en su versión Pro La versión completa que es la que estoy usando en estos momentos en mi celular Vayan al enlace de aquí y de mi parte van a adquirir un descuento Compartan el video, nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós Adiós